Mangao, picoteao, mal parao, tienes los tenis embarrados con caca Te paraste en un mojón de vaca color espinaca Y me tiraste pa' batata, conmigo te cortaste las patas El residente calle 13 contraataca De ser un insecto pasaste a ser rata Una fucking rata barata, puerca sucia con garrapata Te voy a sonar como a puñata mexicana Te voy a meter con ollas y con palas ganas Y no te voy a pedir perdón en mi vida, no me da la gana Yo no soy tu pana, ni aunque me den lana Yo no soy tu pana, tú eres un puerco Tú eres diminuto, tú eres estiércol Debería suicidarte y meterte 90 percos 90 value, 90 palitroque Montarte en tu carro y guiar a 200 millas hasta que choque ¿Quién es este cabrón infeliz? El residente es tu papá, fucking aprendiz Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Yo sé que yo soy la fucking moda Yo sé que yo soy la fucking moda Tú llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Este hombre se cuela como café de abuela Tranquilo, a medio paso Resbalando con la suela yo avanzo A ti te salió pato lo de canso Y tú me tienes cara de burrito manso Lo tuyo cansa como doble cancha Ya yo estoy cansado de salir por la puerta ancha Yo te como el culo hasta en la revancha Con mi picheo te blanqueo sin mancha Con cada palabra este hombre te raja la yugular Desangrado por la vena principal Y no te va a salvar ni tu bodigal Esto es muy musical pa' tu comprender el nivel Donde yo jangueo janguea lucifer Yo escribo comiendo chingo Escribiendo respiro letras Que soplan mi libreta Y con cojones practico Por eso te mastico No lo digo yo lo dice puerto rico A ti te compongo y te descompongo Pa' tirarme a mi hay que estar en un cabrón viaje de hongo Tú y tu combo me chupan el morrongo Tengo un par de fanáticos que quieren cantar Y están locos por pegarse como goma de mascar Pero les falta práctica, una nueva táctica Son de mentira como cirugía plástica Si tu no colaboras Te meto los deditos en una licuadora Por ahí se rumora de que tu eres el rapero que mas llora Tus lágrimas las meto en mi cantimplora y me las trago Donde estan los peces Que calle 13 quiere un par de entremeces Yo se que yo soy la fucking moda Yo se que yo soy la fucking moda Tu llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Yo se que yo soy la fucking moda Yo se que yo soy la fucking moda Tu llegaste tarde, vete pa' la cola Yo no tuve que hacer fila, lo seguí de rola Ok, ese fue el visitante con la pista y el residente con la lengua En menos de un año me convertí en su papá En el país de ustedes Y quítense porque se están quedando saludos Súbate, quítense, hay nada más donde estos cubanos Bueno, y Mayito Rivera Suba la acera que vengo arrollando Con el tumbao' los pinto matando Suba la acera que vengo arrollando Suela acera que vengo arrollando Con el tumbao' los pinto matando Súbate la acera que vengo arrollando Con mi tumbao' los pinto matando De cualquier manera, analiza y piensa, porque de pronto la juzgada se te pone tensa. Sube la acera que vengo arrollando, con mi tumba o los vengo matando. Sube la acera que vengo arrollando, con mi tumba o los vengo matando. Aquí están los dos salvajes, subiendo taques, metiendo pesando un yo pa' que te relaje, representando el sabor. Sube un quebo de mi cubo con el reggaetón, este tema, este que quema. Una escopeta de doble cañón, Mayito Rivera y el Tantitón, dos leones en el maitropón. Y ahora, ¿qué van a decir? Estoy cantando reggaetón, este ritmo continuoso, ritmo lleno de alegría. Ven para acá, vida mía, que estoy aquí con mi hermano. Sí, con estos cubanos, salsita con reggaetón, doble cañón. Sube la acera que vengo arrollando, con mi tumba o los vengo matando. Para ti. Sube la acera que vengo arrollando, con mi tumba o los vengo matando. Sube la acera que vengo arrollando, con mi tumba o los vengo matando. Sube la acera que vengo arrollando, con mi tumba o los vengo matando. Hay mucha gente que me apunta con esteo, que no se lo meten allá abajo. Donde le huele feo, voy pa' arriba, como le fumo en la cerveza. Tengo un montón de gente con dolores de cabeza. Niña, componte, llegó tu cuerpo fiero, con mi tumba o jalanero. Sonero, yo soy el matubanchero, contigo tú la goza, sabes que soy pionero. Sube la acera, mira que quema. Sube la acera, los neones están bajando caderas. Sube la acera, ritmo que te lleva. Sube la acera, la rubia morena. Sube la acera, a mi manera. Sube la acera, así que sube, 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 sube. Sube la acera, si tú no quieres.